La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano Di Mayor confirmó un partido pendiente entre Alianza Petolera y Millonarios. Este partido válido por la tercera jornada se pospuso tras la realización del Sudamericano Sub-20 en Colombia. Por lo tanto, este compromiso se jugará el próximo miércoles 10 de mayo sobre las 8 y 10 de la noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital de la República. Esperamos que para este compromiso el plantel orinero rescate un resultado positivo frente a los millonarios que vienen en alza positiva tras su buen rendimiento en el campeonato nacional y en suma de sumar puntos para no descender y escalar más posiciones en la tabla de posiciones.